No, miren, eso final. ¿Qué tenemos? Se quiere diseñar un dispositivo de almacenamiento de energía. Un capacitor. Utilizando como dieléctrico un polímero. Bueno, tengo flashback de química. Fluoruro, bueno, ustedes le dan eso. Cuyo epsilon R es igual a 17. Para ello se construye un capacitor utilizando dos placas metálicas planas circulares de 10 centímetros de diámetro. ¿Dos placas planas? Circulares de 10 centímetros de diámetro colocándolas paralelas con una distancia de separación de 0,4 milímetros. ¿Ok? El espacio entre placas se llena con una película de polímero de 0,4 milímetros de espesor. ¿Cuál es la capacidad? Indique claramente las aproximaciones que utiliza. ¿Ok? Así que es un capacitor de placas planas paralelas. Easy. Pregunta porque capaz alguien me lo sepa responder porque rindió. Jeje. ¿Acá se suponía que yo tengo que fingir ignorancia sobre la capacidad de placas planas paralelas o les permitían ponerlo a entrada? No sé qué te dijeron a vos, Agus. Que Agus está acá, tipo, dijo, che, me acordé que es así. ¿Habla? ¿Se me escucha bien? Muy bajito. Lo que nos dijeron es que teníamos que suponar de que no lo sabíamos. O sea, deducirlo. Ok. Bueno. Vamos a deducirlo. Entonces. ¿En serio? ¿Córa un pegole? Bueno. Sí, la verdad es que sí. Además que no te lo aclaren, porque si vos lo sabías y lo ponías y después te decían no, no vale, A. Ah, supra índice A. Entonces. A ver. ¿Cuál es el chiste? Acá tenemos 10 centímetros de diámetro. O sea, que esa mía. 10 centímetros de diámetro y la separación es de 0,4 milímetros. Así que. Esto es muy chico en comparación a esto. Así que vamos a poder usar como si fuesen dos placas planas paralelas infinitas, ¿no? Así que para hacer eso, es de cero, porque le pidieron desde cero. Vamos a aproximarlo a planos infinitos. ¿Sabes? ¿Sabes? Así que haciendo un repaso bien repasito. ¿Cómo se calcula el campo el campo eléctrico desde cero causado por un plano infinito? O sea, le podés meter así un cilindro gaussiano atravesando el plano y así, sí. Y teniendo en cuenta, digamos, para dónde están las normales, o sea, nada más cuando usas gauss, contás las áreas, digamos, de las tapas. Porque la lateral es, la normal es perpendicular al plano. Ok. Esperaba una respuesta del estilo vamos a hacer gauss. ¿Sí? Ah, bueno. Está bien. Ah, no, o sea, la superficie gaussiana que vamos a usar es un cilindro, ¿por qué? Porque fácil. ¿Por qué? Ah, porque respeta la simetría del plano. Me falta cierto factor ahí. ¿Qué es lo que tenemos que analizar siempre que íbamos a hacer gauss? Dirección y dependencia. Dirección y dependencia. Ah, bueno, ahí también eso. La dirección, la dependencia, ¿cómo va a ser? Suponiendo, por un enzeta yo diría, tipo, suponiendo un sistema de referencia, tal que, así. Enzeta. ¿Y la dirección? Y también enzeta. Sí, sí. Así que si nombramos a esto como tapa 1, orientada para arriba, tapa 2, orientada para abajo, precisamente porque estamos usando gauss. Hablando de gauss, hubo tres cátedras que aprobaron a todos al final del análisis de ayer, de audiencia de ayer. Así que se fueron ustedes y se puso eso fácil. Qué hijos de pú. O sea, 100% de aprobados en más de una cátedra. Sí, pero eso nunca pasó. No, nunca pasó. Se escucha de la bronca nomás en ese micrófono. ¿Qué tomaron? Fracciones tomaron. No tomaron gauss. No tomaron ninguno de flujo. Tomaron uno de green. O sea, teoremas creo que tomaron solo green. Ah, bueno. Así está el país. Calcular un área, o sea, cosas así, sí. Pero bueno, sí, están repartiendo diécesis a lo loco. Se confirma la teoría de que la primera fecha es lo más fácil, al menos para análisis. ¿Será para física también? Esperemos que no, porque ustedes no llegan. Me cagas, Gaby. No, 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 no. Esto va a ser Z y esto va a ser como menos Z. Entonces yo puedo intuir que el módulo del campo eléctrico, a través de la etapa 1, en la etapa 1 y en la etapa 2, es el mismo. Lo puedo sacar de factor común. Y acá me va a quedar básicamente integral doble de T1 de S más integral doble de T2 de S. ¿Alguien tiene duda de lo que hice hasta ahora? ¿Cuánto da estas? Te da pi por radio cuadrado, te da 2 pi por radio cuadrado. ¿Qué pi por radio cuadrado? Área de la etapa. Dos veces el área de una sola etapa. También. Precisamente porque la carga encerrada va a ser sigma por el área de una etapa. Porque este área, este área y este área son todo lo mismo. Me queda sigma sobre 2 epsilon 0. Buenísimo. Noten que esto ya lo había explicado. Ya lo vieron en algún momento. No termina teniendo dependencia con Z. Así que tenemos el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico de un plano. Así que si tengo dos planos infinitos enfrentados. De carga igual y contraria. Y tenés entre los planos dos veces el campo. Y de un lado y del otro no tenés campo porque se cancela. Claro. Si me lo pusiera a pensar sería algo así. Poniendo algo así. Esto sería así. Y esto sería así. Todo con el mismo módulo siempre, ¿no? Así que el campo acá me termina dando. Por superposición, sigma sobre epsilon 0. O sea, dos veces el de uno solo. Bueno. ¿Y qué carajo tiene que ver con encontrar un capacitor? Lo que hice hasta ahora. Y pasamos a ver la capacidad es... ¿Qué es? ¿C sobre B? No, capacidad es C por B. Carga de C por B. Irónicamente, hoy me equivoqué en esto en una clase. Y estuve 20 minutos hasta que alguien... Hasta que yo mismo me di cuenta que lo había sido mal. Así que... Así de afilada tienen la primera parte de los que van a rendir final. Pero bueno. Así que necesitaría encontrar... B. Sí. ¿Saben? Y Q también, ya que estamos. Pero bueno. Bueno, pero Q ya lo tenía. Aunque Google lo hacía antes. En realidad todavía no... No, o sea... La Q encerrada, no creo. O sea, esto me quedó en función de sigma. ¿Cómo relaciona esto con Q? Si lo quiero escribir con Q ya. Sería el sigma por el área. Sigma por el área es Q. Así que Q. Pará, me perdí en lo que me estás preguntando. Sí, ahí va. Está bien. O sea que el sigma, quise decir, mejor. Me queda así. Ah, sí, 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 sí. Que ahora sí le voy a dar pelota... Al hecho de que es un... Las placas en realidad no eran planos infinitos, Sino que eran de 10 centímetros de diámetro. Así que no me decepcionen. ¿Cómo se calcula el área de un círculo en base al diámetro? Y por medio cuadrado. Diámetro. ¿Y por qué? Diámetro. Y por diámetro es el perímetro. ¿El área? Diámetro cuadrado sobre 4. Muy bien. Entonces, esto me queda así. Pensaba hacerlo después, pero bueno, me esforzaron a hacerlo ahora. Bueno, teniendo el... Teniendo, ¿cómo se llama? Un campo eléctrico, ¿cómo calcula la tensión? Es la integral. O sea, sabes que la diferencia de potencial entre dos puntos es menos la integral entre esos dos puntos. Integral de línea sería, ¿no? Circulación. Eso. Si yo en palabras no, yo yo se escribí en el bón. Si los conceptos en voz alta, hago agua. Entonces, para que me quede positivo, en base a este dibujo que a mi mente, voy a poner B A menos B, ¿no? Que esto va a ser el B. Me queda positivo simplemente porque puse más menos. Ten en cuenta que si yo hago el dibujo así, el campo eléctrico, como dije, va para allá. Bueno, esto va a ser menos la integral de B A A. Y de L, circulación. Bueno. Y acá, esto va desde un determinado... Pregunta. Acá pongo... Puedo poner de B A A. O sea, si quieren poner un cero acá, ¿puedo poner de D A 0 y está bien eso? Sí. No, ahí no, pero tendrías que poner dónde está el cero, el cero... Ah, no, para... Ah, está en la razón. Vamos a ponerlo más genérico todavía. X cero más, X cero. Está bien que no integral vaya de más o menos. Sí, pero después no le tenés que poner el signo al diferenciar la línea. ¿Después no le tengo que poner qué vamos? El signo al diferenciar la línea. Como que... Exactamente. A eso apuntaba. Pero lo que sí le tengo que poner el signo es el campo eléctrico. Porque el campo eléctrico es para la derecha, así que lo dejo positivo. Y el DL, que acá va a ser un DX, lo dejo positivo. O sea, estoy yendo para allá, pero lo dejo positivo precisamente porque el sentido ya lo consideré acá. ¿Se ve eso? Tengo la voz. Ya mierda. Así que la tensión entre las placas de un capacitor de placas planas paralelas es E por D. E siendo constante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué me dijeron que era E? Esa cosa. Sobre pi, diámetro cuadrado de epsilon cero. Te falta sobre 4, creo. Ah, no, lo pusiste arriba, mentira. ¿Está bien eso? Sí. No, no, sí, está bien. Me confundiste. C, y Q igual a C por B. No sé, o sea, Q sobre B es C, ¿no? Así que aparentemente Q sobre B era... ¿Pienso? Así, ¿no? Así, ¿no? Ahora, esto que estaba acá no era otra cosa que el área, ¿no? La sección. O sea, que me estaba quedando... Esto. Una pregunta. ¿Había epsilon R? Sí, sí, sí. ¿En qué me modificas esto? O sea, ¿lo puedes hacer con capacitancias igual a R por la capacitancia que calculaste antes? Pero eso digo, no, me olvidé que había un dieléctrico, pero sí. Bueno, cambió, no. Y poner un R. Sí, que con dieléctrico era... Así. Así que había un epsilon R, o sea, que acá me comí un epsilon R acá. O sea, me comí un epsilon R acá. O sea, que era por epsilon R. Gracias. Gracias. Bueno. Así que llegaron a eso en el parcial, ¿no? O sea, pusieron eso en través de parcial, ¿no? Las aproximaciones que utilicé, ¿cuáles fueron? Que lo podías tomar como si fuese un plano infinito por la relación entre el diámetro y la distancia de separación. Sí, sí. Se supone que me mutié recién para toser. ¿Funcionó? Sí. Ok. Bueno. Entonces, sabiendo que la fuente de la que se conecta del capacitor es de 15 volts, hallar el campo eléctrico en todo el espacio irá a fijar el módulo en función de la coordenada de interés. Ok. O sea, el chiste es que... Puedo calcular el campo eléctrico con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pedían un gráfico bastante simple, que yo pensé que era otro gráfico cuando lo preguntaron en primer lugar. Porque me quedé con ganas de que tomen eso, voy a graficar ese también. ¿Cuál sería la coordenada de interés según mi sistema de referencia? Lo tuve re implícito acá y no lo escribí, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería mi coordenada de interés? El de Gauss no sería Z según como lo habías puesto antes. Ah, lo habías puesto en X, ok. Usted Z solamente para las cuentas de Gauss. Así que voy a inventarme un sistema de referencia. Ahí. Ahí. Así que. El campo eléctrico. Ahora fue, va a ser cero. Y adentro va a ser... Sí, ¿no? Y después va a ser cero o no. Sí. Esto vale B, Soledad. Bueno. Si alguien me explica dónde está la dificultad. No, acá la pechía, acá. Ahí fue donde la pechía. Porque auto... Por haber hecho muy pocos capacitarios y muchos de cilindros así, grafica acá de forma automática sin mirar la cuenta y... O el AK-O-C. Bueno. Una pregunta, ¿este ejercicio es del recuperatorio? Sí, voy a hacer el recuperatorio. Después hago los de... Ah, ella no está en el recuperatorio. No, no, no escuché cuando empezaste a hacerlo tampoco de que era. Por eso. Porque la clase de hoy que hice más temprano que era de repaso de final. Di temas solamente de final, pero el final de física 2, así como en el de física 1, les toman temas de parcial también. Así que ofrecí experta para quien se anote a las dos. Así que hay gente infiltrada que no está para rendir recuperatorio acá. Bueno. Entonces. El que pensé que iban a preguntar, que no preguntaron, es este. Porque generalmente cuando les piden graficar, piden el paquete. Porque es una boludez graficar esto. Ahora, ¿este cómo lo grafican? Ok. O sea, por lo menos sé que no debería cortarse así a lo brusco. Sí, eso sí. ¿Vos me estás diciendo que la tensión es continua para todo el espacio? No, afuera igual no hay. O sea, afuera como no hay campo, tipo, no hay coso. O sea, que la tensión es más continua para todo el espacio. Bueno, no sé, qué sé yo. Es continua, es continua para todo el espacio. Es continua para todo el espacio. Después afuera va a ser cero, quizás, no sé esas cosas, pero va a ser continua. Es donde se supone que pongan, donde pongan la tensión de referencia, que lo pueden poner donde se le canten las pelotas. ¿Qué relación cumple la tensión con el campo eléctrico? El menos gradiente de la tensión es igual al campo eléctrico. ¿Acabas de nombrar esto como Maxwell? Maxwell, esto es una puerta, la podés abrir y retirarte. ¿Hice este botoncito de las llamadas? No, bueno, acáralo a ver qué pasa. No, literalmente esta es la única que no es de Maxwell. Entonces, control más doble D dijo palito. Ah, es grande. Lo que va a pasar es que esto, traducido a una sola coordenada, se traduce a una derivada. Así que la derivada del campo eléctrico, en función de la componente correspondiente, estoy escribiéndolo al revés, capo, el campo eléctrico va a ser menos la derivada de esto, en función de X. Va a pasar eso. ¿Está bien? Así que, si yo les estoy diciendo que el gráfico del campo eléctrico es menos la derivada de otro gráfico, entonces, ¿qué pinta tiene que tener? ¿Y por la derivada de qué me da una constante? Una función lineal, ¿vas a tener una recta con pendiente positiva ahí dentro del capacitor? ¿O no? Una recta con pendiente negativa, ¿por qué es negativo? Ah, negativo, pero menos. Bueno, eso. No tengo que hacer algo así. O algo así, o algo así, no me importa. Porque eso dependerá de dónde ponen el cero de referencia. Vamos a poner arbitrariamente el cero de referencia ahí. Ah, no, se me queda así. De hecho, la pendiente de este gráfico, que la quieren graficar bien bien, va a ser menos B sobre D. Porque, fíjense que acá esto vale una determinada tensión B y acá vale D, también, ¿no? Así que si saben sacar una pendiente de un gráfico es, como ven, D para la derecha, D para abajo, les queda así. La expresión de, del voltaje, ¿cómo nos había quedado? ¿De qué? De la diferencia de potencial, ¿cómo nos había quedado la expresión? O sea, era el campo por la distancia. Había quedado esto, pero esto es solamente una diferencia entre dos puntos. ¿Está bien? Que la podría chequear acá, de hecho. Porque recordemos que el A está acá, ¿no? El A está acá y el B está acá. B, A, ¿cuánto vale? Un determinado B es cero. Y B, B, ¿cuánto vale? Un determinado, no, vale cero directamente. O sea, me queda que B, A menos B, F es cero menos cero. Ajá, sí, sí, sí. Bueno. La estoy tratando de hacer más difícil, pero ni esto. Una vez realizado un diseño, una compañera del grupo sería muy graciosa y machista si resulta que se está equivocando. Una compañera del grupo propone que duplicando el espesor de la película se podría almacenar más energía. Una segunda persona propone que agregar otro capacitor conectado en paralelo. Me encanta que la que se equivoca es mujer y después el que está correcto es la persona. A ver, presuntamente un hombre. Una segunda persona, no mujer, una persona propone que agregar otro capacitor idéntico conectado en paralelo al diseño previamente, al diseño previamente resultaría más conveniente. ¿Qué diseño resulta conveniente para que el dispositivo almacene mayor cantidad de energía? Suma que las condiciones son mismas, es decir, que los diseños propuestos se conectan a la misma fuente de 15 volt. De momento, FIUBA. Un micro las pelotas, no es un micro. Sería recontra gracioso que yo me esté equivocando porque estoy haciendo la cuenta real aires, así que si me estoy equivocando sería como el pic de la comedia. Entonces. Ahora. Esto lo tengo que usar con alguna de las fórmulas del almacenamiento de energía del capacitor. ¿Por qué digo alguna de las fórmulas? Porque yo puedo usar esta, así como cualquiera de sus variaciones. ¿Está bien? Que las variaciones son reemplazar esto. ¿Está bien? Y la pueden sacar en función de Q y C, y la pueden sacar en función de Q y B también. ¿Está bien? Pero bueno, esta me sirve porque lo que va a variar muy evidentemente si yo cambio la distancia entre placas es la capacidad, ¿no? Así que aumentar la distancia entre placas, duplicando el espesor, ¿saben? Que sería aumentar la distancia entre placas. Aumentar la distancia entre placas, ¿dónde está el...? Sí, esto es C. Disminuye la capacidad. ¿Ven? Así que disminuye la capacidad y la tensión es constante. ¿Ven? Y que esto disminuye la energía que almacena. ¿Está bien? Así que la respuesta correcta era la chica se equivoca. Pregunta, ¿acá no lo podés justificar mirando la fórmula de la capacidad directamente? Tipo la que habíamos sacado para el primer punto. Es decir, si aumenta la distancia, claramente disminuye la capacidad. Pasa que no te preguntaban eso. Te preguntaban si disminuye la energía que puede almacenar. Ok, sí, entiendo. Hay que multiplicarle la tensión constante. Ahora, una segunda persona propone que agregar otro capacitor idéntico en paralelo resultaría más conveniente. O sea, agregar otro capacitor idéntico al que ya teníamos en paralelo almacena más energía. ¿Permite almacenar más energía eso? Sí. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad. Porque aumenta la capacidad. ¿Por qué aumenta la capacidad? Porque cuando la formulita dice que cuando tenés dos capacitores en paralelo... Claro, son dos capacitores en paralelo o simplemente es aumentar esto por dos. Montando. Claro. Bueno, de cualquiera de las dos formas... ¿Por qué dijiste que la capacidad dependía del espesor? Porque está acá. Esto es el espesor del capacitor, la distancia entre placas. Ah, bien, te copié mal, perdón. Gracias. La capacidad, o sea, al revés en realidad, el almacenamiento de energía es siempre proporcional a la capacidad. O sea, ¿se puede decir eso sin que te caiga un libro en la cabeza? No me acuerdo cómo se llama porque confundo con efecto Hall. Efecto Hall no, nada que ver. ¿Cómo se llama ese? El experimento de Faraday, ¿lo viste? Por ahí no me acuerdo con el nombre, pero a ver. El experimento de Faraday es el enchufazo un dieléctrico en dos situaciones distintas. El enchufazo un dieléctrico en la situación de que está conectado a una fuente, o el enchufazo un dieléctrico en la situación de que el capacitor ya está cargado. Ajá. Vale. Si viste eso, ya sabes responder esa pregunta. Básicamente sí. Es proporcional. Lo que no podés decir es proporcional como. O sea, lineal, inverso, cuadrático, inverso, cuadrático, a red. Te tendés que fijar eso. A lo mejor. Así que hay más energía si se duplica. Si se duplica el área o se pone un capacitor en paralelo, idéntico, que es lo mismo. Así que... Acá estaba accesible la cosa. El que más me preguntaron después de ViotSavar fue este. Pensé que lo habíamos perdido el miedo a las puestas a tierra, pero creo que me equivoqué. Entonces... En el circuito de la figura se pueden configurar diferentes tensiones sobre el nodo A dependiendo del estado de la llave, como lo muestra. Bueno, me dan B1 y me dan la R. Ok. Y yo no puedo creer que especificaron esto. Pero bueno. Si lo especificaron es porque no se entendía. Pero bueno. Ver la tensión en el punto A para los cuatro casos. O sea, cerrado, 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 abierto, abierto, cerrado, abierto, abierto. Bueno. Así que... Empecemos. L1 abierto y L2 abierto. Me piden calcular la tensión en un punto. Tengan en cuenta que si un anunciado les pide calcularme la tensión en un punto, sí o sí les tienen que decir dónde está la referencia. Que la referencia se pone con la puesta a tierra. ¿Está bien? La puesta a tierra está simplemente para decir acá hay cero volt. ¿Bien? Y ya está. Bueno. Así que cuando les dicen la tensión en un punto, tienen que entender qué es la tensión respecto a acá. ¿Está bien? Tomando menos, más. Se ve. Bueno. Así que... ¿Cómo calculo la tensión de acá? En esta situación, con ambos abiertos. ¿Qué es lo del dibujo, básicamente? ¿Por qué no hay? No existe. Escuché, no hay, no existe. Y después escuché un micrófono a romperse. ¿Por qué no hay? Ni yo, porque no circula corriente, por ahí están todas abiertas. De hecho no es un circuito, ¿no? Técnicamente. O sea, por definición no tiene que estar cerrado. La filosofía. La filosofía. Un montón. Lo que pasa es que se habla de circuitos cerrados y circuitos abiertos. Un montón. Pero bueno. ¿Todos ven por qué es cero volt? Si yo recorro de acá hasta acá, no hay tensión, no hay tensión. Listo. Está bien. Bueno. Después en el B. No, o sea, en la otra situación. Vamos a poner L1 cerrado y L2 abierto. O sea, esto así. ¿Hay tensión en el A? Tampoco. ¿Están todos de acuerdo? No. Uf. Pero vos o mujer aprendimos en el anterior. Ah, no. No. No me quedé. YouTube. Sí, vamos a ganar el canal, Gaby. Sí. ¿Por qué hay? Dos mujeres están diciendo que sí hay. No puedes tomar en este caso, va, de lo que yo tengo entendido. O sea, lo voy a explicar bastante mal, pero yo me entiendo. Mientras entiende el trofe cuando te corrige, está todo bien. Claro, ese es el problema. No podemos tomar tipo B y A como un... Ponerle mismo punto. Algo así era. ¿Por qué? Te estoy diciendo algo así es porque no entiendo muy bien. No, en este caso no se lo pongo porque no hay resistencia en el medio. A ver, Victoria, ¿por qué hay tensión en el A? Porque si agarrás el cable y A te agarra, me encantó esa. Yo la pruebo, si soy profe de... Esa fue muy epic, Arda. Si agarrás el cable y A te agarra corriente... Es una pregunta filosófica. Porque depende de si estoy flotando en el aire y depende de si estoy pisando el piso. Si justo salto y lo agarro... No te agarra corriente. O sea, si yo... Si yo vengo y pongo la mano... Acá. ¿Está bien? No me agarra corriente si estoy flotando. Pero si tengo los pies en la tierra, sí. Porque tengo la... Tengo literal la puesta a tierra que está conectada a tierra. Así que sí, se electrocutan. Cierran el circuito por ahí. Es una forma excelente de verlo. Para los análisis de este enunciado, sí. Va a haber tensión. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que yo voy a tener un circuito que es... Así. Ajá. 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 Y acá está la... ¿Está bien? Ahora, para calcular la tensión entre acá y acá... Pueden recorrer así. ¿Está bien? Por acá va a circular una corriente, ¿no? Por acá no va a circular corriente. Se ve porque no va a circular corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Así que qué es lo que va a pasar. Esto me va a quedar así, esto me va a quedar así. Así que la tensión, cuando yo recorra de acá para acá, va a ser esa. Acá hay 0 volt. Dentro de acá y acá. ¿Ven? Porque no hay corriente, así que ahí no hay tensión. Pero eso no quita el hecho de que acá sí. Perdón, te vení, te fallé. Muy avanzado. Bueno. Así que... A ver si son got. Ya que te mandaste al frente de que hiciste intro a electrónica o venís de un técnico, ¿cuánto vale la tensión sobre esta resistencia, sabiendo que estas dos son igual? No sé, haría un divisor de tensión. Pasa que mi divisor de tensión lo hice mal en el parcial. Entonces ya estoy traumado. R sobre... R más R. No, perdón. B1 por R sobre... ¿R más R? ¿Pasa que R sobre 2? Está bien, sí, pero, o sea, ponele que la resistencia a la derecha era 2R. O sea, escribí si querés R arriba. Ambas eran 2R. Ahora sí voy a decir R y 2R. No, no, para, un circuit, claro, así. ¿Qué pongo si quiero saber la tensión de la de 2R? ¿R arriba? B por 2R. ¿Esta es la que vos apuntás? Sí. Total, lo pueden plantear desde cero con mallas. Sí, pero creo que le pifé ahí. No sé por qué me hizo. Me da vergüenza decir, hice INTO el año pasado y me olvidé. Perdón. Está tranquilo que si hay algo que sobra en electrónica son circuitos. Así que... Dios. Entonces la tensión, entre acá y acá, va a ser B sobre 2. Así que entre acá y acá, también va a ser B sobre 2. ¿Saben? Porque recorro esto, así, tuqui. Voy de menos a más, B sobre 2. Así que B es B sobre 2. ¿Saben? Bueno, ahora vamos a hacer la inversa. L1 abierto y L2 cerrado. No, no voy a borrar ese dibujito. Ese dibujito me gustó. Este es el circuito. ¿Y tensión en A? Sí. Sí. Con convicción. Sí. 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 Bueno. Así que me queda esto. ¿Cuántas? Sería B1 menos 2R por I. B1. Ah, no lo había visto. Sí, sí. Yo estaba recorriendo por acá, pero también se puede recorrer tranquilamente por acá. Sí. Esa es otra forma. Va a terminar valiendo 3 quintos de B eso. Hagamos la cuenta. Es este circuito. 2R, R, 2R, B. Así que partamos de la base, dijo el dealer, que la corriente va a ser la tensión sobre la suma de todas estas resistencias. No están en serie. Estoy haciéndolo por Ohm. Podría hacerlo por Kirchhoff. ¿No? Sí, Kirchhoff. Bueno. B sobre 5R. No sé por qué estoy diciendo eso. Me queda B sobre 5R. Así que como me dijeron recién, yo lo que podría hacer, entendiendo que las polaridades son así, y acá está el punto A, y acá estaba la Tierra, ¿está bien? Yo puedo venir así. Yo puedo venir así, que lo que me dijeron es hacer B menos I por 2R, ¿está bien? O también podría decir hacer B en 2R más B de R. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Así que B, A, pero no, lo puedo pensar así. O lo que es lo mismo, así. De cualquiera de las dos formas, esto me va a terminar dando 3 quintos de desorero. Bueno, y el tope de dificultad en este enunciado es cerrar ambas. ¿Va a haber tensión? Obvio. Alto aquí. ¿Dónde estamos? Les meto un final boss secreto. Y cierro las dos. Pero yo no enchufo un cable de acá hasta acá. ¿Hay tensión o no? No. No, muy seguro lo dijeron. Sí. ¿Por qué? Porque hacer un cable que no tiene resistencia. La corriente va a tender a ir por ahí. Entonces, como no tiene nada cero, entonces va a tender todo por ese lado y por el otro lado no va a ir nada. Ajá, o sea que la corriente por acá va a valer cero. Claro. Cosa que ya pasó en el B y no valía cero la tensión. Uh, veiteadísimo. Ah, me mataste. Así que la tensión acá va a ser la misma tensión que acá. Yo no terminé a entender eso del punto B, o sea del segundo caso. O de este punto A. Digo, ¿por qué si no hay corriente sí hay tensión? Necesito entenderlo. Digo, no me cierra tu explicación. ¿Lo vimos acá? Claro, pero no lo entendí. Primero que nada, ¿por qué debería haber? ¿Quién dijo que tiene que haber corriente para que haya tensión? Y bueno, porque... En realidad tenés tensión porque estás tomando desde un punto, entonces si vos lo mirás solamente en ese punto, muy difícilmente puede haber mucha tensión. Acá es donde quiero recordar el hecho de que la tensión sí o sí es medida entre dos puntos. Así que cuando piden B en A, en realidad están pidiendo entre acá y acá. Sí. ¿Está bien? A lo que voy es que lo único que va a ser cero, porque no hay corriente, es la tensión acá. O sea, esa tensión es cero. ¿Está bien? Porque no hay corriente. ¿Está bien? Pero esa tensión hace referencia entre acá y acá. Oh. Sí. Pero entre acá y acá, ¿también cruzaste por esta? Ok. Sí, sí, ahí voy cachando. Sí, 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 sí. Claro. No me sorprende, yo primero hacía ese cálculo, o sea, básicamente, I por R y decía, no, efectivamente no. Claro, no hay tensión desde acá. Claro. Pero venís con una tensión acumulada, si lo querés llamar así, de antes. Sí. Pero no es. También lo podrían haber hecho. Por acá, aprovechen mientras siga funcionando el eje de Kirchhoff, que después se caen a pedazos en inducción. Pero bueno. Entonces. Volviendo a lo que preguntaba el anunciado, bueno, tengo que resolver esto con dos llaves cerradas. Así que, chequense esta, ¿eh? No, me gusta hacer recorte. No le gustó el programa tampoco porque creció. Ufff. Por cierto, ¿usan algún simulador de circuitos? No, lo vi el otro día que él me había tirado por el grupo y ni siquiera llegué a descargarlo, o sea, me dieron ganas, pero no. En mis tiempos, cuando yo iba a la técnica no existían eso. Ah, sí existían, pero era ProTel 99 y era algo. No, no era lo que tenía que poner en la computadora. Pero ahora tiene el fucking celular. Útenlos. Durante el examen. Ah, un montón. Ah, por eso el Let Spice es un montonazo. Me refiero a eso. O lo dio el Let Spice en el final de análisis de circuitos. Me estaba tirando cualquiera. Bueno, entonces. Tengo que resolver este circuito. ¿Cómo resolver este circuito? Lo que hice fue ir haciendo resistencias equivalentes en serie y después en paralelo y después no en serie. Pero pasa que yo no me lo parecía el marrón patatús, que no me quedaba, porque estaba escribiendo algo mal. Y terminé haciendo la resistencia equivalente. Si haces resistencias equivalentes, vos podés reducir, este circuito se puede reducir a esto, si haces resistencias equivalentes. Claro. Bueno, averiguarías esta corriente, que sería esta corriente, y fin de la utilidad de resistencias equivalentes. Que no la necesito mucho. No la necesito mucho. ¿A qué estamos? Ah, no perdí el enunciado de nuevo, pero... ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? O sea, si quiero reducir esto a esto. Y haces el serie de la rama de arriba, el que pasa de la rama donde está A, sería, primero. O sea, que para llegar a esto, primero sería un... Así, ¿qué cuánto vale esta resistencia, el equivalente entre esta y esa? No me acuerdo si sería ese. Es ser. Pero esa sería... ¿Se suman o se hace el 1 sobre? No me acuerdo, no me acuerdo. Se suman. Se suman. Se suman, sí. Tenés que saber, vos aprendí mañana. Entonces, ¿esto está en serio en paralelo con algo ahora mismo? Sí, con el equivalente. Bueno, lo que hicimos recién. Y después, esas dos están en paralelo y te quedan en serio con el de 2R. Está costadito. Bien. Esto me queda así. O sea, que me queda 2R en paralelo con 3R. Tenía 2 por 3 dividido en matreno. 6 quintos. 1,2. O sea, que esto me queda... 1,2R. O sea, que esta cosa que está acá termina dando 3,2R. ¿Tuki? Bueno. Podían hacer eso y averiguar la corriente que pasa por acá, pero no le veía mucha utility. Y lo planteo con solamente Kirchhoff. ¿Cuánto? ¿Qué hago? Kirchhoff. Y plantea primero las corrientes, para dónde van. Tenés un I1 que sale de B1 y después se difurcan I2 o I3. Para acá van las ramas. Y vuelve a hacer I1 en la B2R al final. Y con eso, pues, si quieres escribir las probabilidades de la resistencia, si planteas dos mallas. Te queda la ecuación del nodo y la ecuación de las dos mallas. ¿Te dan cuenta de que si tengo cuántos nodos hay en este enunciado? Necesitas uno solo para resolverlo. No sé, supongo que dos. Puedes decir que hay tipo uno en B y otro el equivalente a B del otro lado. ¿Esto no es un nodo? Concha sumare. Eh, sí. Concha sumare. Entonces. No, no es un nodo. Ah, no. Por acá no se va a ir corriente. ¿Por qué me confundís, no? Es una pregunta. Es una pregunta porque no es lo que los mató acá. Si hay corriente, sí tendrías dos puntos de tierra. Claro. Ya que estamos con el tema, ¿podría tranquilamente irse corriente por una puesta a tierra? Sí, sí. Ahí está. Ahí se va corriente por una puesta a tierra. Y ustedes dicen, no me van a tomar nunca esto, a mí me lo tomaron en un parcial. Así que. Perdón, ¿por qué se iría corriente? Porque cuando vos tenés múltiples puestas a tierra, la puesta a tierra, además de ser, además de forzar una tensión cero ahí, lo que hace la puesta a tierra es una forma de unir cables sin explicitarlo. O sea, si sucedería esto, entonces eléctricamente sería esto. Se agregaría esa rama al circuito, que de hecho es lo que pasó en el parcial, o en el recu, no me acuerdo. Que había dos puestas a tierra. Ah, sí, en el diferido. Diferido, sí. Y se iba por ahí. Sí, sí. Y yo rendí diferido. Ahí sí. Y ahí como, tipo, o sea, cuando hay planteas Kirikoff de vuelta, ¿qué te queda en ese caso? ¿Tipo un nodo más? Te queda, claro, te queda, el circuito si fuese así pasaría a ser uno, dos, tres, cuatro nodos, ¿está bien? Así que esto serían tres ecuaciones de nodos para resolver, y de mallas sería una, dos, tres mallas reducidas. Claro, pero no te dan resistencias a rama, no te, tipo, no querría ir toda la corriente por ahí. Te corto el circuito una banda, sí. Pero podrías plantearlo directamente fingiendo ignorancia sobre eso y te lo voy a decir la propia cuenta. Claro, pero en realidad son como el mismo punto, teóricamente, ¿no? Claro, esto te reduce el ejercicio a una banda, sí. Bueno, entonces acá era simplemente dos de mallas, a las mallas que le ponían AB12, romanos, ¿qué le ponían ustedes? Porque yo le pongo M1 y M2 con romanos, y así no me confundo nunca, pero nunca lo sé si lo yo. Así no me confundo nunca, dijo, mientras estaba en una clase de reposo para el recuo. ¡Eh, pero esto no estaría perfecto! Este, este, creo que estuvo todo bien, excepto esa parte del punto del primero. No sé, bien chequeable. Eh, te mando foto. Entonces, esto sería menos, B1 menos I1 por 2R, menos, ah, pienso. A ver, ¿cuántas tengo tres corrientes acá? Yo planteé dos nomás, son tres. Entonces, menos I3 por 2R, es igual a cero. Después, la malla de arriba sería menos I2 por 2R, menos, porque me estoy replanteando un tanto la vida, menos I2 por R, más I1 por 2R, igual a cero. Y después la de nodos, agarro el nodo que se me canta de las pelotas, yo voy a decir que I3 menos I1 menos I2, es igual a cero. Esto lo voy a reordenar así. Confío plenamente en sus capacidades de resolver un sistema de 3x3. ¿Cuánto valía la resistencia? 10, 10K. Ahora, 1, 1. Estoy resolviendo con el sistema de ecuaciones del calculador. 1, 1 menos 1, cero. 20K menos 30K. ¿Es que viene esto? Sí. Cero. Cero. 20K, cero. 20K. Si va a la tensión, que era 5V. Ok. Así que la corriente 1. Terminando 93.000. ¿Confirmar? Sí. Yo lo puse y me quedó un bol. En la parra. ¿Micro, no mili? Sí, pero... Me quedó 9,375 a la menos 4. A la menos 4, ¿no? A la menos 5 te debería quedar. Si es 9,375. 1, 1, menos 1. Ten en cuenta que estaban en K. Los 10 y 20K eran las resistencias. Ah. Está bien. Ya no pasó. Sí, sí. Bueno. 62,5. Microamperes. Y el último era... 1,5... No, 156. Microamperes. Bueno. El enunciado no me decía resolver este circuito. El enunciado... Decía... Recién ahí caí lo de... Con lo de él, el de álgebra. Después... Que sabe, sabe. Después pasó más data. Bueno, deje de grabar. Bueno. El chiste es que la tensión en A sigue siendo este más este. O sea, la tensión de este más la tensión de este. O sea, que va a ser... Y 3... ¿Por R era? Y 3 por 2R... Más... Y 2 por R. Se me va a quedar... 156 por 20K. Era esto. Sí. Más... 62,5. Y es al menos 6 por... 10K. Estamos terminando 3,745. ¿Suena el resultado? Sí, sí, sí. Ok. Bárbaro. Manteniendo todas las llaves cerradas, ¿cuál es la corriente que circula por la llave L2 y cuáles son las potencias entregadas y disipadas? Ok. A ver. El enunciado dice cuáles son las potencias entregadas y disipadas. ¿Yo podría técnicamente, según la Real Academia Española, responder solamente la corriente 3 por B1 y decir que eso es entregado y eso es disipado? Sí. ¿Le van a poner bien eso? Yo diría que no. O sea, porque claramente cuando les preguntan esto, están apuntando a que respondan cada uno. ¿Ven? O sea, esto va a ser I3 por B1. Y después las disipadas va a ser I cuadrado por R en cada uno. ¿Ven? ¿Se ve eso? Sí. O sea, si suman todas estas les va a dar lo mismo que esto. Así que entiendo su sintaxis, pero... Sobre cada uno se refieren claramente. A ver. Es lo mismo que preguntarles un balance de potencias. Balance de potencias. ¿Vos me dices? Si se abre la llave L1 con L2 cerrada, ¿cuáles son las potencias entradas y disipadas? ¿Varía la corriente que circula por L2 con respecto al caso anterior? L1 con L2 cerrada, dijeron. Sí. O sea, este de arriba. Bueno. ¿Varía la corriente que circula por L2? L2 siendo esta. O sea, teníamos esto. Yo abrí esto. Pregunta, ¿varía la corriente? Y tiene que variar. ¿Por qué tiene que variar? Porque todo lo que pasaba por L1 no tiene que pasar por L2 ahora también. Ojo con eso. Porque eso me suena a la suposición de que esto esté así o esto esté así, me suena a que la corriente acá consideras que es la misma. Es que en realidad es porque estás contando... Pasa que no es la misma. Hay una noticia que desaparece. No, porque se abro. Claro, que lo que veis es que acá no hay una fuente de corriente. Porque si hubiese una fuente de corriente que mantiene una corriente constante acá, entonces ahí sí tendría sentido. Bueno, lo que antes se repartía en dos, ahora se reparte en uno solo. ¿Está bien? Esto es una fuente de tensión. Así que si yo tengo esto cerrado, es verdad, hay corriente por estas dos, pero si yo abro esto para que circule solamente por acá, no es que la misma corriente que antes se bifurcaba en dos ahora está yendo solamente por acá. Es otra corriente. Sí. ¿Está bien? Así que la... La forma de verlo es... Fijate. ¿Esto cuánto va? Ahora en tres quintos por la tensión que es 5, ¿verdad? Dividido 20K... No, 10K. 300. Microamper. Y acá nos había dado... ¿Cuál era la de la llave de arriba? L2. La de la llave de L2 era la que había nombrado como I2. Así que sería esto. Cambio. Está bien. Bueno. Ya están calculadas. ¿Se entendió hasta ahora todo bien? ¿Eran tres ítems nomás? Sí. Siempre son nueve incisos, tres por tres. Es un país generoso, si le digo eso. Perdón, ¿y en el anterior? ¿Cuándo había más corriente? Me perdí ahí. Había más corriente cuando la llave estaba abierta, porque en esta situación era 300 microamperes. Ok. En la otra era, con la llave cerrada, era 62 o lo mismo. Ok. Bueno. Ahora. El esquema de la figura consiste en dos arcos de circunferencia conductores de radios 6 y 3 que transportan las corrientes C, respectivamente. Hallar el campo magnético B. Acá tengo dos suposiciones. O están subrayando la B, o se les rompió el látex, quisieron poner un vector y se les fue para abajo. Para cualquier punto en el eje Z. Ah, ya viste eso. Voy a suponer que subrayaron. Bueno. ¿Cómo hallo el campo magnético B para cualquier punto en el eje Z? ¿Puedo usar amper? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. No puedes encerrar la corriente, no sé. No, no es por eso. Por otro lado, es una simetría que seguieron. No, se puede ser que se consigue con un birza. No tengo ni idea de la dirección de dónde va esto. Claro, necesitan saber la dirección en todo el espacio para usar amper. Vale. Acá no la tienen. Pueden intuir que el Z va a ser para arriba y para determinado lado, que ya veremos para dónde, pero no más que eso. ¿Está bien? Así que, ¿cómo calcularían? Hay que hacer Vietzabar, ¿no? ¿Cuántos Vietzabar van a ser? Puede ser uno solo y después más o menos y cambiando, tipo. ¿What? ¿Pero Vietzabar? No, así es como y agapar los datos. O sea, cada uno. Me evitieron, me evitieron Hardware. Quiero hacer ocho Vietzabar. Dos Vietzabar para cada una de las curvas y después según las variables que tenés, ves cómo te van quedando de... Un 0 Vietzabar y le cambia 5. Pregunta. Que quizás esto les sirva después. ¿La componente Z de los campos va a ser constructiva o destructiva? Cuando va a la superposición. O sea, ¿se ayudan o están en contra? O sea, ¿van a estar en contra? Las corrientes circulan para dos lados distintos. Ok. Sí, por ahí la mano derecha puedo superar que van a estar en contra. Ok. Digo, además tenés chat, tipo los valores, sabes que ninguna corriente es menos 2,5, todas las dos son positivas, al igual que las flechitas, digo, están en el mismo sentido las flechitas. Ok. Así que, si hiciera bien las cuentas, la de este me debería dar para donde el campo. Entrante. La componente Z. Entrante. Entrante y la otra saliente. Ok. Sí, señora. Que ganes en cuenta. Ok. Entonces, vamos a revertir. Integral de IDL por R menos R prima sobre la norma de R menos R prima al cubo. Bueno, ¿qué pedazo hago? ¿El de arriba? ¿Con la corriente para allá? Sí, el de arriba es el más. Una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué no podés usar ahí Biosavart? Podés usar Biosavart. Amper, amper, amper. Porque necesitas saber la dirección y dependencia en todo el espacio. Pero, ¿no ves que va en Z para adentro? Dije en todo el espacio. Además de que, ¿cómo se llama? Esto va a tener una componente en I, spoilers. Va a tenerla además de en Z. Ah, ok. Porque fíjate que no es. Si fuese un aro completo, yo ya sabría que sería perfectamente para arriba. Ahí conocería la dirección. ¿Está bien? Pero solamente en el eje Z. ¿Está bien? Así que estamos en la misma de por qué no podemos usar Biosavart para esto. ¿Por qué no podemos usar amper para esto? Si te piden solo sobre Z, sí. No, de nuevo. Amper necesito saber en todo el espacio pese a que me pidan en un punto. Ah, ok, ok, ok. Claro. Porque esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así. Ah, claro, que te simplifico acá, puedes cancelar todo lo que no te dé en Z-versor. Pero si te lo piden sobre Z, digo. Porque recuerden que Amper se hace en base a curvas amperianas. Que esas curvas, yo tendría que agarrarlas como medianamente así, alguna deformidad, que vaya de acorde a una línea de campo. Si se les ocurre, si son regardelis, si se les ocurre la parametrización de esa curva, buenísimo, ¿no? Pero qué sé yo, cómo se cierran. Claro, bien. Así que es biote. Entonces, vamos a suponer. Suponer no cuesta nada. La parte de arriba. Vamos a suponer la parte de arriba. Tiene ejes, esto sí ya tiene ejes, muy amable. Sería algo así. Corriente para allá. Entonces, vamos a tener una, no, corriente para el otro lado. Vamos a tener una y uno así, y vamos a tener un determinado radio 1. Perfecto. Así que, vamos a ir reemplazando. Dele, ¿por qué lo reemplazo? Y en este caso, yo siempre el último Dele. Sería un DeFi. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el R. Por el R, gracias. Me rompí el esquema y muero. Acá el R, podemos tomar el 0, 0. Bueno, ¿qué nos pedían? Nos pedían sobre... No me acuerdo que nos pedían el enunciado en este. Ah, bueno, listo. El Z, Z versoro, ZK versor, si no te gusta. ¿Le pones Z, Z, apóstol? Obvio. Mirá si me voy a andar haciendo aquí luego, porque una vez me confundí I con I versoro, J con J... No, 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 supongo el que es y ya está. ¿Todos saben por qué R, Z, Tanka? ¿Qué bancas? Dicime ya mismo qué es lo que bancas. Uh, banca. Dios mío. No, si estoy... Entonces, R' R en el reversor. Iba a decir, por eso los borrean, pero por eso los desaprueban. R en el reversor. Entonces, en este caso sería R1. Acá me confundo en una cosa. ¿Cuándo? O sea, acá no va el R variable, sino que va el R fijo. Me marean esa parte siempre. Si lo pusieras variable, ¿entre qué y qué lo pondrías? Entre 0 y R. ¿Por qué entre 0 si no estás agarrando esto? Ah, acá... No, sí, soy un bolletante. Es constante. Sí, sí, sí. Eso sería si estuvieras haciendo, no sé, Coulomb con un disco y iría en R variable. Exacto. Bueno. Mucho. Ahora. Perdón, una pregunta. Sí. A nosotros nos habían dicho que en R' en este caso convenía poner... No sé si es lo mismo poner... Voy a traducirlo a lo que vas a decir ahora, sí. Pero después lo hago. Ok. Porque no es que conviene, sino que tengo que hacerlo después porque si no, no me queda resolverlo. Lo que pasa es que yo espero a resolver el producto vectorial antes de hacer eso, porque hacer eso antes de hacer el producto vectorial es al pedo. Después es más fácil. Bueno. R menos R, por lo tanto me va a terminar dando Z en K, menos R1 en R. La norma de esto, la norma de esto al cubo, me va a terminar dando esto. Ahora sí, ya te dejo, ya te dejo, ya te dejo. Sería igual de fi, R, ¿no? R de fi. En versor. R de fi, o sea R1 de fi. Sí, me vas a dudar ahora. No te estoy preguntando nomás. ¿En qué versor? En Fiverzor. ¿En Fiverzor? Ok. Sí, no sé. ¿Está? Está bien. ¿Está diciendo bien? No, no, no. ¿Por qué lo lleno de duda mi sintaxis? Gaby, a mí me confundí un poco el R1 que pusiste. ¿Sería como poner el fi? ¿O sea P, digamos? No entendí. Cuando pones R1, ¿es como si pones fi versor? Este es el fi versor. Ay, perdón, ro versor. Es un versor. ¿Te referís a ro así? Claro. Que pones ro, ro versor. ¿Por qué usas ro? ¿No usas R? No. ¿Por qué usan re? Pero el... Es que es como un cada profe. Dejaron su... Sí, ya sé que usan ro. Pero es re físico eso, ¿no? No estamos en física. Es verdad que sí. Pasa que sí. El jacobiano de... No querían escuchar esa palabra, ¿no? Bueno, el jacobiano de polares barras cilíndricas es R... Si vamos a análisis 2, es R de tita, ¿no? Física 2 va a ser ro de fi, es lo mismo. ¿No? Es que lo mismo que pasaba antes. Si acá pones ro, variable, porque cuando se pone ro es porque es variable. ¿Entre qué y qué variaría? ¿Entre 0 y R1? Claro, no, porque acá yo no estoy haciendo una integral acá. Eso competiría si yo estuviese haciendo, no sé, eso con Coulomb. Porque ahí sí recorro de 0 a radio. Acá no. Acá estoy en un radio constante que vale R1. Ah, ok. O sea que siempre conviene hacerlo así. ¿Por qué la deducción es siempre quiero hacer esto? Bueno, casi siempre. O sea, no, no, no generalice. O sea, cuando es constante va constante, cuando no es constante no va constante. Acá es constante y listo. Ok. La constante. Bueno. O sea, no pierden de vista que cuando están haciendo Viot-Savart con corriente lineal, o sea, con I, la integral es simple. Si es doble es K, si es triple es J. Total, Viot-Savart con K nunca les hicieron hacer, ¿no? Porque eso es un quilombo. No era ningún ejemplo de eso, ¿no? ¿Es qué, perdón? Viot-Savart con corriente superficial. ¿Qué es eso? O sea, Viot-Savart, pero que el... No, no. Con K. ¿No? No, por favor. Ya, tomarlo mañana y voy a tu casa, ¿eh? Estamos hablando de niveles de electromagnetismo, de doxio. De doxio, literal, tengo todo. Ya me autodoxie yo. Bueno. Entonces, la parte relevante es IDL por R menos 0' que esta es la razón por la cual yo no escribo esto en... Siempre me olvido cuál es, componente o coordenado. Componentes cartesianos, bueno, no importa. O sea, no voy a escribir el R en X y Z antes de ver sobre el producto vectorial, porque el producto vectorial este es una paga. Digo, DL por R menos R' va a ser R1 por esto por esto. ¿Hacen el determinante ustedes? Sí, es determinante. ¿Montado? El R es para afuera, el FI es para allá y el K es alí entero. Si me queda FI por K, me queda en R. Me queda R1 Z de FI en R. Y por K me queda R y después me queda FI por menos R es en K. Sería R1 cuadrado de FI en K. ¿Está bien? Bueno, reemplazo esta porquería ahí arriba y ya vemos cómo queda. La corriente es constante así que la voy a sacar afuera de la integral. Un cero por I sobre cuatro pi por la integral de donde a donde. Y en este caso va a ser de cero a pi. No, al revés. De pi a cero. Eso. Pi a cero. Por eso te dije ¿Está bien? acá porque si vas a poner eso no tenés derecho a poner cero a pi. O sea, si vas a decir que esto, si vas a poner solamente la dirección acá, el sentido tiene que estar especificado en el límite de integración. Claro. Yo lo que suelo hacer es directamente poner menos pi acá y después que quede cero pi la integral. Es lo mismo. Es lo mismo. Efectivamente. Efecto. Es cine. Entonces me queda la integral de pi a cero de iros acá afuera de l por eso una de las componentes me va a quedar r1 z de phi en r sobre ¿en cuánto queda la norma? Esta cosa. z cuadrado más r1 cuadrado tres medios más otra integral. de pi a cero de r1 cuadrado de phi en k. Bárbaro. Suponiendo que haya hecho bien las cuentas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo resuelo estas dos integrales? ¿Con tabla? Digo, ¿ya? ¿Ufina? ¿No me están dando dos integrales constantes? ¿Tipo esto? ¿No veo phi por ningún lado? Ah, es verdad, sí, sí, sí. Ah, ya está, sí, sí, es verdad. Pensé que era nadie integrar. ¿Son dos integrales constantes Feliz Navidad? Sí, señor. No. ¿Cómo que no? No puede que no pasara ahí el r1 si no. Esto es dependiente del ángulo. Ah, no lo había visto. Estaba ahí. Ahora viene lo que decían recién, sí. Recién ahora me pongo a reemplazar. Está bien. Bueno, total, esto puedo sacarlo todo, puedo sacarlo afuera. R1, Z, puedo sacarlo de todo. Ah, no voy a hacer eso. R1 de Z, Z cuadrado más R1 cuadrado a la 3 medios. Y ahora el R lo puedo escribir como coseno de phi. Se va a hacer dos integrales, ¿no? Interal de pi a 0 del coseno de tita tita. Me salió el analicio de adentro. El inversor más esto, ¿no? Este da 0. ¿Sabes por qué da 0? Y no me digan por qué resolví la integral y me dio seno de 0 menos seno de pi. ¿Sabes? 0 por dos razones. Pueden buscarle una analítica y otra con el dibujo, simplemente. ¿Tiene sentido que me termine dando una componente horizontal de campo cuando literal le estoy dando una papacho así? No. ¿Sabes? Y la otra es... Están hablando del gráfico del coseno, ¿no? El gráfico del coseno entre 0 y pi es esto. Literal de eso 0. ¿Sabes? Esta sí era constante. Así que esta ya la resuelvo. y era R1 cuadrado, bueno, me queda menos pi, ¿no? Menos R1 cuadrado pi sobre R1 cuadrado más R1 cuadrado a la 3 medios. Pienso. Luego existo. Ah, sí, me tenía que ver en menos K. Sí, estaba confundido porque digo, che, me tenía que ver en menos K, sí, estaba olvidando para dónde era la corriente. Bueno. Esto me queda así y me queda esta parte para resolverlo más, que la integral de 0 a pi del seno va a ser menos coseno menos coseno de 0 menos coseno de pi sería 0 a pi. No me debería dar positivo eso. Me está costando mucho la integral del seno. No, estoy olvidando el welfare no me preocupes. No, pero literal es menos coseno de 0 menos menos coseno de menos 1 pero me está dando fucking no de menos 2 Claro, estoy pensando que da menos 2 no me debería dar menos 2 Sí, da menos 2 Sí, da menos 2 ¿Por qué menos 2? Porque es menos menos más ¿Por qué es menos 2? Sí, porque yo estoy pensando en esto digo, me debería dar positivo pero esto es pi a 0 no 0 a pi Claro, vamos a usar menos la de esa Claro Sí, está bien es menos 2 Muy difícil Barroche Entonces me queda Descasa la análisis de vuelta me parece Entonces me da menos 2 R1 Z sobre Z cuadrado más R1 cuadrado a la 3 medios en J menos R1 cuadrado pi sobre Z cuadrado más R1 cuadrado a la 3 medios en K ¿Está bien? Fíjense la coherencia esto era todo el tiempo que puse I debe haber puesto I1 por cierto porque son diferentes las corrientes ¿Dónde más la puse? Creo que en ningún otro lado Bueno fíjense esto tiene componentes tanto si estamos hablando de un punto por encima del origen o sea para un valor de Z positivo esto me termina en menos J y en menos K ¿Está bien? para Z positivos ¿Tiene sentido eso? ¿No? en menos J y en menos K Sí Sí no veo por qué no Sí pero de hecho claro está como solo la parte de arriba entonces tiene sentido que haga o sea la parte que me interesa claro o sea eso me explicaría el K que sí pero la mano derecha se explica el K no pero yo digo si vos estuvieses entero sobre solo Z vos sabés que se contrarrestan dos lados si en Z tenés solo solo en Z porque se cancelan como tenés solo un lado sabés que solo vas a tener una fuerza que lo tira hacia Y negativo ¿Por qué lo tiras hacia Y negativo? A esa punta porque fíjate que para los Z negativos es en J positivo Z negativos J positivo porque esto medio que me sonó yo estaba escuchando medio un argumento que es de Coulomb de mira como me empujan Ah, sí La fuerza magnética Claro la fuerza magnética no funciona simplemente con empuja Ajá Sí, sí, sí ¿Cómo funciona la fuerza magnética? Y es tonteo Es con regla de la mano derecha Claro Este termina de caote para para dentro Si hacemos esto en perspectiva lo que está sucediendo vamos a poner X Y Y Z ¿Está bien? Esto está dibujado en el X Y positivo o sea, es algo así con corriente para acá ¿No? Así que si hacen la regla de la mano derecha es algo así ¿Está bien? O sea, me refiero a circularla así con regla de la mano derecha ¿Está bien? con el pulgar para acá Ah, sí, sí, sí ahora tiene ahora sí Así que el campo para los valores de Z positivo me debería dar en menos J y para los valores de Z negativos me debería dar en J positivo que es efectivamente lo que sucede si Z es negativo le da vuelta el signo eso ¿Está bien? Y fíjense que el campo en la componente K da para arriba para abajo y relevante el valor de Z tiene sentido ¿no? Bueno pregunta ¿tienen muchas ganas de hacer otro Vietzabal para hacer la segunda? No, pues parecido al otro ¿Parecido? ¿Cómo? En el sentido de que más o menos los valores son los mismos nomás cambia el R cambiaría también el I ¿También es el I? ¿Y? El R el R1 pasa a ser R2 ¿Y el I le pongo I2 y ya está? No, no, no después también tenés el el DL te cambia también Yo no quiero plantear Vietzabal no, quiero con esto Ah Pasa el límite de integración también te cambiaría porque es de pi a 2 pi Ahora estamos hablando de trigonométricas pi a 2 pi 0 a pi tienen una relación bastante Sí pi No sé Así que yo aprendería de nuevo como como usuario ordinario de Física 2 No Yo no desde el inicio pero por ahí alguna cosa tipo la vuelvo a hacer pero planteo yo antes de pasar de coseno a ceno tipo ahí lo cambio antes de de pasar el 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 no no bueno mitad laguna no está tan mal después ya la mano central la tenés hecha o sea no es que tenés que hacer escalar la vuelta ya sabes cuánto da la reemplazar pero para no me rehuso Fíjense acá los únicos cambiazos que hice fue cambiar la corriente que puse que I1 es menos I2 me cambié el signo la corriente y cambié los radios en total al fin y al cabo están los signos fíjense que cambiar I1 por I2 está como medio cambiando también los sentidos me termina dando positivo en J y positivo en K para valores positivos ¿está bien? o sea el otro pedazo era algo así I2 circula al revés ¿está bien? o sea circula así así que si ustedes hacen la regla de la mano derecha espera ¿estoy graficando bien esto? no estoy graficando mal así ¿está bien? así que si ustedes hacen la regla de la mano derecha esto me termina dando positivo en K ¿está bien? así que esa parte hasta ahora todo bien ahora fíjense qué onda cuando yo hago regla de la mano derecha así acá debería seguirme dando para allá y acá debería seguirme dando para allá cosa que no fue contemplada solamente con el cambio de la corriente ¿está bien? así que ahí es donde entra en juego lo que dijeron de acá cambian los límites de interacción ¿está bien? pero cambian los límites de interacción en vez de entonces teníamos integrales de coseno y seno ¿no? que son algo así antes estábamos bueno si hubiese hecho bien sería acá para acá ¿no? antes habíamos hecho de integrales acá la del coseno daba cero y la del seno dado vuelta si quieran dado un determinado valor a lo que hoy es que lo único que voy a cambiar ahora es que el coseno sigue siendo cero ¿está bien? haciendo de pi a 2 pi y esto me está dando al revés de lo que me estaba dando antes ¿está bien? así que el cambio de los límites de interacción también tiene que ser contemplado pero lo único que he cambiado a los límites de interacción de esto es la integral en j así que es un menos acá y ya está o sea cambian el radio cambian la corriente y cambian el menos del j y ya está fin de los cambios no necesitaban volver a la integral pero para en la anterior el j ya estaba con el menos adelante claro pasa que dice dos cambios porque cuando le cambié cambié y 1 por menos y 2 así que cambié la corriente pasando a que sea positivo pero lo volví a cambiar porque los límites de interacción eran otros ¿está bien? así que si lo querés pensar desde el punto de vista desde el punto de vista hubo dos cambios también el sentido de la corriente pero también le cambié la simetría ¿está bien? así que hice dos cambios que para j se anularon entre sí ¿está bien? o sea si yo dejo la espira del otro lado así con el sentido de la corriente que venía circulando ¿está bien? estoy cambiándola ¿está bien? su influencia en j le cambio su influencia en j así pasaría a ser así ¿está bien? pero como no solamente la cambié de simetría si querés no solamente la espejé sino que también le cambié el sentido de la corriente son dos cambios que se anulan para j ¿se ve? claro ahora sí gracias van a seguir haciendo con la cuenta ¿no? siento que no convencía a nadie a ver a mí me conviene con el dibujito con el dibujito es más claro claro con el dibujito es más claro el tema es más parcial claro lo que yo no quiero es que caigan con esta boludez porque hubo hubo uno de final estoy hablando de final virtual tomaron esto no acá puse una de más pusieron algo así pusieron todas las cargas del mismo color son iguales calculame el campo en el centro y te decían las verdes valía un coulomb las azules valían menos dos nanocoulomb y las celestitas no sé cosas así ponían si se ponen a ser mecánico acá la cuenta es una superposición de siete campos distintos ¿está bien? ahora haciendo un fucking dibujo ¿cuál es la respuesta de este enunciado? tipo ¿cuántas cuentas harían para resolver este enunciado? ninguna porque entró en blanco es calcular el campo eléctrico de este sistema de cargas en el origen ¿cómo lo resolverían? para la carga verde o no se carga verde nomás es el campo eléctrico causado por la carga verde nomás ¿todos ven eso? no, pero se cancela claro, sí el resto se cancela todo así que es dibujo salva una banda las cuentas en físico a ver ya que estamos ¿cómo calcularían? tengan en cuenta que esto mide un radio ¿no? ¿cómo calcularían el campo eléctrico en el origen? por coulombesis 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 ¿es solo una carga puntual? no, es solo una carga puntual ah pasa que se fueron ya para el lado de las interales que se olvidan como es una carga puntual si vos querés ponerle una densidad a la integral mandale una delta de vibra y ahí tenés la densidad si lo querés resolver con un integral claro yo no me acuerdo justo como era tengo los apuntes pero volvamos volvamos a los fundamentos se me están abriendo los apuntes un segundo más fácil todavía vamos a sacar el módulo querés hacer esta cuenta y también recordando que la fuerza electrostática en módulo va a ser q por el campo eléctrico ¿está bien? así que el campo eléctrico módulo del campo eléctrico causado por una carga va a ser simplemente k por q sobre la distancia al cuadrado ¿está bien? y estamos hablando de ¿cómo se llama? estamos hablando de un enunciado que tenía respuesta vectorial ¿no? así que ya sabiendo el módulo ¿cómo calculaban el vector? que el módulo era este ¿no? con radio al cuadrado y no lo pones más o menos como haces con Gauss que después se lo pones porque decís che por simetría debería o sea por dibujito debería ir para ahí bueno pero me debería ir para acá ¿cómo lo pongo eso? ¿y lo haces en radiales? no pero no te sirve o sí eso no es por el el versor sobre su módulo o algo así tuye tuye eso saben como lo deduje ¿no? sí sí por radiales es el versor ¿cómo por radiales? no entiendo ¿qué radiales? eso no es no ¿dónde hay radiales? perdón perdón estaba que me voy de la clase no es esto sobre esto si quieren sí, sí, sí normalizaste es normalizar esto es esto porque las cuentas estaban escritas en vector en este resultado bueno un resuelto nada que ver pero de algo sumamente necesario aparentemente mañana toman eso no, vamos a abrazar god de hecho lo que a mí me mató en el final es un dipolo de mierda no me acordaba cómo hacer el dipolo bueno y se finir ¿no? eso era el recuperatorio así que vamos a tomarnos una pausa gracias 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 gracias